Alexander Wan fue destacado por la revista Forbes como el sucesor de Elon Musk. ¿Por qué? Bueno, porque se convirtió en uno de los nuevos multimillonarios más jóvenes del mundo. Se calcula que su fortuna actual es de aproximadamente mil millones de dólares gracias a su trabajo en inteligencia artificial. Alexander es hijo de inmigrantes chinos y criado en la base militar de Nuevo México que concibió la primera bomba atómica y es también la mente maestra detrás del crecimiento de Scale Oil. Esto fue lo que dijo, esto también se conoció en las últimas horas, es hijo de inmigrantes chinos dedicados a la física y también está criado en la base militar del estado de Nuevo México. Y este joven empresario consiguió que algunas de las mayores compañías del mundo confíen en su futuro, en el futuro de su inteligencia artificial en la empresa y por eso consiguió esta importante fortuna. Les dije a mis padres que esto iba a ser algo que solo haría durante el verano. Obviamente, bueno, nunca más volví a la escuela. Esto fue lo que admitió a finales del mes pasado a esta agencia. Tiene 25 años y es uno de los fundadores y actual CEO de Scale Oil, una empresa con sede en San Francisco, en los Estados Unidos, que se dedica al tratamiento de datos y la inteligencia artificial. Ganó contratos para ayudar a la Fuerza Aérea y a la milicia de los Estados Unidos para implementar una tecnología en los últimos años y el servicio que ofrece no solo es de interés para el gobierno estadounidense, sino que también lo es para empresas como Airbnb, General Motors también y Flexport. Hasta la fecha son más de 300 empresas las que utilizan los servicios de Alexander, que las ayuda a simplificar la maraña de datos que tienen y también a tomar acciones basadas en estos mismos datos. Y esto fue lo que llegó entonces a convertirse en el potencial sucesor de Elon Musk por esta importante fortuna.